Mi vida era levantarme temprano, como yo soy de Masaya, levantarme temprano, venir a Sacamanagua, trabajar todo el día y después de regreso por la noche a ver a mi hija, que en ese entonces tenía dos años. Llegar a mi casa, darle sendar a mi esposo, ver a mi hija, dormir y después luego levantarse y igual la rutina diaria. Esa era mi vida, esa era mi rutina. Trabajo, la casa, mi hija. Yo, honestamente, muy poco asistí a consulta. Yo no me enfermo tan fácilmente de gripe ni ninguna otra cosa. A lo único a lo que llegué a padecer bastante era de migraña, pues por sentirme a veces tensionada, estresada. Un día acostada, acostada del lado izquierdo, sentí que algo me molestaba. Me levanto y reviso y no tenía nada en la cama. Me vuelvo a acostar y vuelvo a sentir la incomodidad. Y yo decía, ¿qué será? Me tocó mi pecho izquierdo y sentí un bulto duro, que no me dolía, pero que ahí estaba. Y lo sentí extraño, pero pasó el tiempo y presenté dolor en la axila izquierda. Le comenté a mi jefe que andaba ese dolor y fui a la clínica. El doctor que me atendió me dijo que era estrés, andaba muy tensionada y me recetó unos relajantes. Me hicieron rápido los ultrasonidos. La radióloga vino y recomendó la biopsia. Me la realizaron. Me dijeron, como ya estábamos en diciembre, prácticamente todo el mundo iba de vacaciones y me dijeron que iba a tardar 20 días o un mes el resultado. ¿Qué esperara? A los cinco días me estaban llamando. Que me presentara en la clínica y que llevara a un acompañante, algún familiar, que no fuera sola. Recuerdo que yo estaba almorzando ese día y sentí como que el mundo se había derrumbado en mi cabeza. Yo presentía que lo que me iban a decir era algo bastante grave y así fue. Al día siguiente que me presenté a consultas con mi esposo, pues la ginecóloga me dijo que era cáncer. Y que tenía que atenderme inmediatamente, que me iban a remitir a un programa oncológico en el Hospital Central para que ella, un especialista, un oncólogo clínico, me revisara y me ingresara ya a los tratamientos que tenía que ser sometida para poder recuperarme. Yo asistí al programa oncológico del Hospital Central, a mi primera quimioterapia. Ahí conocí a una amiga muy especial. Puedo decir que ella fue como un ángel porque me ayudó, me dio fuerza emocional y psicológica para poder yo enfrentar algo desconocido que era para mí la primera quimioterapia. Yo iba muy temerosa y para mí la quimio es, eran como, yo sentía como que iba la silla eléctrica, por decirlo así. Porque decía yo, voy a ir a que me pongan un veneno para poder yo combatir esta enfermedad que tengo y poder sobrevivir. Tengo la posibilidad de no regresar a mi casa, pero si no lo hago, también. Tuve que tomar calmantes porque tuve una crisis nerviosa. Pero ya después, conforme lo di y conforme fui viendo el apoyo de mi familia, de mi esposo sobre todo, que primeramente agradecida con Dios y después con Él porque Él me acompañó durante todo el proceso y hasta el día de hoy sigue a mi lado. Bueno, recuerdo que cuando yo empecé a usar esos pañuelos, mi hija también se los ponía y me preguntaba, mami, ¿y tus pelos? Entonces yo le dije, pues que el pelo se me había caído porque yo estaba enfermita, pero que yo me iba a poner bien, que mi pelo iba a crecer. Entonces pues ella me decía que quería que le cortara el pelo también, pero yo le decía que no porque su pelito estaba lindo y que el mío me iba a crecer y iba a estar igual de lindo que el de ella. Amigo, voy a darle guerra, decidí seguir y me aferré a mis ganas de...